Marchena ha sobrepasado ya de manera oficial y según datos recogidos por parte de la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía la incidencia de 500 casos de COVID por cada 100.000 habitantes, por lo que, tras la publicación del BOJA de este martes 2 de febrero, será mañana miércoles cuando pasemos a estar confinados perimetralmente hasta el día 17 de febrero. En concreto, la incidencia de nuestra localidad se sitúa en 646 y un número total de casos activos de 125. Ahora mismo, la nueva medida es el confinamiento perimetral. Así, los comercios no esenciales y hostelería podrán seguir abriendo sus puertas hasta las 6 de la tarde. De llegar a la incidencia de 1.000 casos sería cuando esa actividad no esencial tendría que echar el cierre, pero de momento estamos lejos de esa cifra. Según los últimos datos publicados en la provincia de Sevilla, el número de municipios con una tasa de incidencia de COVID-19 superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes asciende ya a 77 localidades, mientras que los que presentan una tasa superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes son 26. De entre las nuevas localidades que se suman al confinamiento perimetral, desde este miércoles cercanas a la nuestra destaca Paradas, que cierra así sus fronteras también hasta el día 17 de febrero. Por otra parte, continúan confinadas localidades como Osuna, Utrera, Alcalá de Guadaira, Sevilla, Dos Hermanas, Lantejuela, Morón de la Frontera, Carmona, Puebla de Cazalla, Aral y Estepa. Estas dos últimas, además, mantienen su actividad no esencial cerrada al superar la tasa de 1.000 casos. Solo menos de una treintena de municipios sevillanos se mantiene por debajo de la cifra de 500 de incidencia. La Junta ha establecido que deben transcurrir 15 días para que el nivel decretado en cada territorio vuelva a ser revisado. Es decir, si se decreta el cierre perimetral de un municipio y a continuación su tasa desciende de los 500 casos, las medidas seguirán estando vigentes 15 días pese a ese descenso. Así que Marchena mínimo permanecerá cerrada hasta el 17 de febrero. Por contra, si la tasa de contagio empeora y supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, en la siguiente revisión las medidas sí se pueden incrementar en dicho municipio y el tiempo de aplicación comienza a contar desde cero, como ha ocurrido ya en Osuna o Estepa. Gracias. 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 Gracias.